hola buenos días que tal estáis como estamos desde el grupo tenemos vamos a dar unos pequeños consejos a la hora de que empiezan las altas temperaturas nos dan ganas de ir con la moto a la montaña a la playa entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta ahora es uno llevar la mascarilla que nos viene que tenemos que llevar mascarilla aunque haga mucho calor no vamos en bermuda no vamos en chancletas no llevamos la camiseta corta nada más porque cuando vamos a los servicios y vemos eso tenemos gente con abrasiones tenemos gente con fracturas tenemos amputaciones entonces intentar ir lo más cubierto para intentar evitar eso aparte que te vamos a llevar guantes de protección nuestra cazadora nuestro casco pero también que deberíamos de llevar y nosotros tenemos es nuestro kit de primeros auxilios esto es el kit de elite bucks y es un kit rápido podemos llevarlo o bien atado o podemos llevarlo dentro que es lo que tenemos abrimos rápido y esto lo que llevaría yo yo llevo un torniquete manta térmica guantes tenemos corta cinturones y rompecristales tenemos otro torniquete compresivo de también de la marca de elite bucks gasas y un corta cinturones para que porque esto en un momento dado puede cohibir una hemorragia una hemorragia sanguinante si estamos en la montaña en zonas en las que hay hasta difícil cobertura y tenemos que hacer una asistencia a un compañero y tiene una amputación con un hemorragia sanguinante este aparato tanto los torniquetes como cualquier vendaje compresivo o gasas podemos ayudar a salvar la vida entonces aquí os enseño mi kit vale que le podemos poner más cosas vale y sobre todo lo más importante tener precaución un saludo y hasta pronto un saludo y hasta pronto